¡Qué alegría, qué placer, qué privilegio celebrar con toda Venezuela, Ileana, ese triunfo tan maravilloso y las emociones que le hiciste sentir a todo un país con esa participación! Mira, yo la verdad esta mañana pude ver un poco los videos de las reacciones de los venezolanos en el momento de cada top, cada vez que yo iba avanzando más y lo único que podía tener en mi cabeza era ¿qué estará sintiendo mi gente en estos momentos si yo me siento feliz? Regalarles esa oportunidad a ellos que sintieran esa energía que se estaba viviendo en el escenario del Miss Universo no tenía precio en lo absoluto, yo lo que podía hacer era agradecer y agradecer y agradecer Habla Ileana de las reacciones de los fans, pero las reacciones tuyas al ver tu propia participación Mira, he podido ver poco en las redes sociales porque la verdad es que hoy me tomé el tiempo para descansar un poco Muy merecido además Gracias, además que bueno tuve la oportunidad de estar con Carlos porque fui invitada a su programa que además me encanta porque Telemundo ya lo siento como mi casa también Claro, y ese programa pica y se extiende Así como tu participación Totalmente, yo de verdad te digo me siento feliz con el trabajo que hice me siento feliz porque realmente lo di todo, no me quedé con nada que a veces podemos decir es que yo siento que si hubiese hecho algo diferente yo pude haber pasado No, siempre lo digo y lo mantengo Mi preparación fue durante un año Yo hice lo mejor que pude, me sentí sumamente preparada Que hay cosas que se escapan de mis manos Eso siempre puede pasar y le puede pasar a cualquiera Somos seres humanos y cometemos errores Y hay temas que no controlamos Es correcto, es correcto Y entonces la verdad es que yo te puedo decir Me siento feliz de haber llegado a cuarta finalista entre 127 mujeres En las cuales yo dije, llegué al top 30, ¿qué va a pasar después? Exacto Y luego fui avanzando, fui avanzando, fui avanzando Y estar ahí lo más que tienes para decir es gracias No solamente por el hecho de estar ahí en el top Sino de el reconocimiento que te dan tus compañeras de que lo lograste De que representé a las mamás No solamente las que estaban allí compitiendo conmigo Sino las que están alrededor del mundo Y sintonizadas con mis universos Y sobre todo sintiéndose realmente incluidas en una competencia como esta Sí, es así Hablaste de redes sociales, Ileana, durante tu participación Has casi que triplicado tus seguidores, ¿no? Sí, sí Y yo solamente le quiero decir gracias a todos esos fanáticos por seguir mi carrera Porque son ellos, ¿no? Los que te dan ese impulso para que te conozcan Para que te den visibilidad Que es muy importante cuando estás dentro de un concurso de belleza Y además a todos los fanáticos que estuvieron todo el día en el lobby Claro, esperándote Esperando todo el día Yo no sé cómo tenían energía Y que además, una espera que valió la pena Porque lo pudimos ver a través de las redes Atendiste, te tomaste fotos Y firmaste autógrafos con todos y cada uno de ellos Ahí no quedó nadie por fuera Me tomó mucho tiempo llegar a la habitación hoy Y luego después salir del hotel Sí, 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 lo vimos Porque realmente los fanáticos estaban allí esperando hablar contigo Esperando tus primeras reacciones De cómo te sientes Claro ¿Qué sentiste en el escenario? Por supuesto, lo del tema de la traductora Que ha sido controversial, polémico y un poco escandaloso también, Iliana Porque hay gente que se debate, ¿no? Pensando que quizás qué hubiera pasado si nunca lo vamos a saber No, realmente no Y yo les voy a decir algo Yo quiero decirles que tampoco fue culpa de ella Yo no escuché la pregunta bien Había un tema quizás técnico Puede pasar Es que nosotros tampoco escuchamos la pregunta bien Te digo, estábamos ahí Exacto Muy cerca del escenario Porque fíjate que la segunda pregunta yo dije Bueno, si no está ella, me toca responder Lo iba a responder igual en español Pero yo entendí lo que se me estaba preguntando Claro Bueno, de hecho, hace un mes estuviste en Miami Estuvimos compartiendo Mientras estuviste de gira por Telemundo Tuvimos la oportunidad de ir de shopping, de ir a restaurantes Yo te escuché hablar inglés Sí Quizás evidentemente la presión del escenario Y la presión del público Aparte estás en todo tu derecho No estás pidiendo nada que no te corresponda como candidata Es correcto Y Cheney lo hizo Claro Y no solamente ella Otras latinas En una oportunidad, no Para ganar mis universos Respondió su pregunta en español En español Utilizó su traductor Su traductor estuvo oportunamente a tiempo en el escenario Y por supuesto brindando esa mano que tú necesitas En un momento tan especial Sí, yo creo que uno de los factores también que pudo haber influido en ese momento Es que eso no se practicó Ya Y eso que ensayo hay bastante, ¿no? Sí, muchísimos Pero bueno, quizás son detalles Entendemos que es una organización que está evolucionando Sí Que está completamente nueva Y de los errores se aprende Claro Aquí estamos todos para aprender El año que viene ellos quizás van a tomar estos pequeños consejos que se les están dando O estos pequeños errores Que igual, repito, somos humanos Se pueden cometer Exacto Y para mejorarlo De este error, por ejemplo, Ileana, que no fue tuyo ¿Qué has aprendido? Mira, yo aprendí a que tenemos que ser empáticos con las situaciones que se están debatiendo en el momento ¿Sientes que ha habido empatía contigo? Yo siento que sí Sí, muchísima Muchísima, de verdad De mis compañeras, de la organización, del personal, de mi familia, por supuesto Y del público en general Que, bueno, presenció anoche y pudo ver a través de una pantalla O los que estaban ahí adentro en la arena de CDMX México Hay otras cosas que tampoco se pudieron ver, pero ya las sabemos Ileana, hubo un tropezón tremendo que te ocasionó una inflamación terrible en un pie Prácticamente competiste, pues, un poco averiadita Qué bueno que me hagas esa oportunidad Qué bueno, bueno, te voy a comentar Quizás puede ser porque no estamos acostumbradas Nosotros venimos de otros países No estamos ciertamente a comer algunas cosas con picantes Sí Tuve una primera oportunidad en la que tuve que ir por un dolor muy fuerte de estómago al hospital Donde estuve básicamente todo el día Los fanáticos se preguntaban Bueno, que fue el día que grabaron lo del opening Y me preguntaban, qué pasó con Venezuela, qué pasó con Venezuela Es que la gente se da cuenta, las redes estaban demandando mucho contenido de Venezuela Y de verdad que la organización estuvo muy al pendiente de eso De brindarnos todo el apoyo De darnos lo que nosotros necesitábamos en ese momento Y cuando yo estaba preparada como para salir Me dijeron, no, tú tienes que descansar No te preocupes, quédate acostada Y eso es algo que tú valoras muchísimo Porque a pesar de que tú quieres dar el 100 Entendemos que estás a mitad de la competencia Claro Si te enfermas completamente, qué es lo que puede pasar Que no puedas ir a la noche final Caso que pasó en esta edición también Sí, correcto Hay una amiga que se sintió sumamente mal y tuvo que retirarse de la competencia Y bueno, lo siguiente es que días previos de la preliminar Yo me enredé con el vestido y me caí por las escaleras del hotel Donde el pie quedó sumamente, bueno, días previos, no, fue un día antes Fue un día antes, claro Y en la preliminar, obviamente por los tiempos de cámara Me tocaba salir, me enredé nuevamente con el vestido Subiendo las escaleras y el pie quedó completamente deshecho Te asistieron inmediatamente Sí, ya para la noche tenía el pie vendado Muy inflamado, no siento mis pies en estos momentos, quiero decirle Pero eso pasa, eso pasa Y cada experiencia, déjame decirte que te fortalece más Claro Como ser humano Y lo has demostrado como toda una campeona Hay muchas cosas que la gente no ve Que la gente quizás critica o que la gente alaba Porque creo que la gente ha estado como muy complacida Y orgullosa de tu participación Pero son detalles que una mujer venezolana hecha y derecha Por supuesto tiene que saber sobrellevar Sí, te preparan para eso Te hacen más fuerte, te hacen más valiente Mira, te elevan en todos los sentidos Y eso va mucho para la gente que quizás no sabe Lo que una Miss vive detrás de estos certámenes de belleza Porque solo lo ven una sola vez en la pantalla Pero detrás de esto hay una preparación muy ardua Donde a veces no duermes Donde a veces no te da ni tiempo de comer Imagínate Y tienes que hacer todo lo mejor que puedas para salir arreglada Y con tu mejor sonrisa Para dar lo mejor de ti Exacto Porque hay unos fanáticos que están esperando de ti Aunque suene trillado Es dejar el nombre de tu país En alto Participación en alto Creo que esa es la respuesta, Iliana Pero lo primero que quieres hacer cuando llegues a Venezuela Ay, ven a mí Y a mi familia Por supuesto Porque te cuento que en mi casa colocaron una pantalla gigante Donde estaba toda mi comunidad en Santa Rosa, Valencia Viendo el certamen y la emoción Yo no he podido llorar, la verdad Pero sé que cuando me siente más tarde en la cama Para reflexionar y ver nuevamente el video La expresión de mi mamá, de mi papá, de mi hija, de mi abuela Que estaban allí viéndome y apoyándome desde casa Además que tengo un pedacito de magia aquí en México conmigo Porque estaban muchos venezolanos en la arena el día de ayer Y no solamente eso También debo decirte que el público de México Tengo que agradecerle muchísimo Y latino en general Vimos como esa barra, Iliana, se venía abajo cada vez que tú salías Total, y no solamente conmigo, con el resto de mis compañeras Y de eso se trata Porque es un escenario para celebrar a la mujer Qué bonito Estamos celebrando a la mujer Celebrando contigo también Espero que esas lágrimas sean de alegría De mucha felicidad Al igual que las que se derramaron cuando se hizo tu despedida Con esos videos de tu familia 327 mujeres Imagínate Se dice fácil, pero no lo es Por eso lo aplaudimos Lo celebramos contigo Y estamos sumamente orgullosos Esperamos que esta oportunidad Te abra todas las puertas que tú te mereces Amén, gracias Y ahora vayan a apoyar a nuestras chicas en el Miss Venezuela Porque pronto entregaremos coronavirus Así es ¿Quién será la herida? Ahí nos veremos ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver si Ya yo tengo Yo creo que puedo tener un top Después lo discutimos Después lo discutimos Eso no va para ahorita Gracias, Ileana Gracias a ti, Miguel Te queremos muchísimo Muchísimas gracias, Venezuela